El Ministerio de Salud informó que no existe un segundo caso confirmado de chikungunya en el país procedente de República Dominicana y que resida en Luque. Asimismo, la directora general de Vigilancia de la Salud recordó que es de suma importancia la eliminación y el control de los criaderos de mosquito Aedes aegypti para evitar la transmisión del virus. Es un cuadro muy similar al dengue, produce fiebre, dolor de cabeza y la característica especial es el dolor articular o inflamación de articulaciones. Nosotros lo que queremos prevenir es que esto se expanda, lo que nosotros hablamos de mitigar la introducción. Cuando nosotros en este momento estamos hablando de casos importados, si por ejemplo tenemos casos en países vecinos, ya va a ser más difícil el control. Entonces podemos también tener casos autóctonos y en ese caso lo que nosotros queremos es mantener la calma y poder responder adecuadamente a todos los casos. El primer caso fue registrado la semana pasada en una compatriota que contrajo el virus durante un viaje también a la República Dominicana. La misma ya se encuentra en etapa de recuperación. En caso de viajar a un país que tenga chikungunya, protegerse la piel con repelentes y dormir en lugares que estén protegidos con mosquiteros. En la fecha se realizó un taller de comunicación en riesgo, respuesta y mitigación ante la potencial introducción del virus en el Paraguay, dirigido a comunicadores. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Verónica Burgos.